¡Buenos días mis señores del canal de YouTube! Dios me lo bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Yo quiero hacer una aclaración. Recientemente un suscriptor me escribió molesto diciendo que para qué yo ponía los teléfonos en mis videos. Yo creo que de una forma gratuitosa entendamos lo siguiente. El aporte que nosotros hacemos a la sociedad son estos videos que son muy informativos y son muy importantes porque nosotros tratamos de filtrar toda aquella experiencia que nosotros hemos tenido como profesionales del derecho laboral. Pero cuando nosotros decimos que ponemos el correo electrónico, que ponemos nuestro Instagram, que ponemos nuestro WhatsApp, es para todas aquellas personas que necesitan una consulta especializada, ya sea vía telefónica o nuestra oficina, y esa consulta tiene un valor de 100 dólares. Manifiesto esto porque es importante que las personas entiendan de que el inventario de los abogados es el tiempo. Nosotros tratamos de cobrar una tarifa módica de 100 dólares, sea cliente grande, sea cliente pequeño, ya que nosotros somos especialistas en las áreas que nos desenvolvemos. En la parte de abajo aparece mi correo electrónico, aparece mi WhatsApp, aparece en estas redes sociales, para que toda aquella persona que necesita una asesoría especializada nos pueda contactar. Bien, en el día de hoy vamos a hablar, y estaremos hablando varios videos, vamos a hablar sobre la parte patronal, pero el día de hoy quiero hablar sobre la carga de la prueba. Para mí a veces resulta un poco ilógico cuando el dueño de empresa no entiende que si usted contrata a una persona, y de verdad esto es algo desgastante y a veces preocupante, porque cuando usted tiene empresa, si usted necesita una asesoría en la parte financiera, en la parte contable, usted no puede escribir porque nosotros somos contadores, financistas, abogados y corredores de bienes raíces. ¿Y por qué me dedico un poco del tema de lo que estaba hablando? Hay empresarios que cuando inician un negocio, tal vez conozcan, pero quieran omitir, que existe un código de trabajo, que existe dos palabras, que es subordinación jurídica y dependencia económica. Nadie quiere pagar impuestos, y menos en los países nuestros latinoamericanos, que cuando pagan impuestos, nosotros vemos el grado de corrupción que está tan alto, y nosotros decimos, ¿para qué yo voy a pagar impuestos si al final del día la caja de seguro social está un desastre? Los jóvenes que hoy están aportando a la caja de seguro social, no se sabe si existan, cuando ellos lleguen a la edad de jubilación, que cada vez sigue creciendo, y va a llegar un momento que la edad de jubilación va a ser a los 80 años, cuando ya van a disfrutar dos años. Entonces, volviendo a la idea central, cuando un empresario tiene una empresa, tiene que entender que esa contratación de ese personal, inmediatamente se rige bajo el código de trabajo, que es subordinación jurídica y dependencia económica. Cualquiera de las dos necesita una relación de trabajo. Pero hoy en día, queremos utilizar la figura de servicios profesionales, y eso es totalmente equivoque. Servicios profesionales es el caso mío. Yo soy abogado laboralista de empresas, yo soy contador de empresas, yo soy abogado de empresas, yo soy abogado de la parte penal, porque soy abogado penalista, yo soy abogado de mucha gente. Y yo tengo servicios profesionales del servicio que le presto, que es un servicio puntual. Yo no estoy sujeto a horario, ni estoy sujeto a un salario. Yo estoy sujeto al servicio que pacto con mi cliente y que le presto a mi cliente. Entonces, yo creo que si usted mora mismito, o cualquier día del año, o cualquier día que usted vea este video, en cualquier parte del mundo, porque nos ven muchos extranjeros, saludo a todos aquellos países, Colombia, Estados Unidos, Perú, cualquier día usted puede venir a la República de Panamá y usted ve el Ministerio de Trabajo lleno. Eso a mí me preocupa porque pareciera que lo que pasa es que pagarle un abogado a muchas personas le es engorroso. Pero yo parto del principio, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En relación a la carga de la prueba, nosotros hablemos lo siguiente. En la relación de trabajo y sobre el pago de algunas prestaciones fundamentales, por otro lado, se destaca la contenida en el artículo 737 del Código de Trabajo que es de la siguiente formulación. Acreditada la prestación del servicio o la ejecución de la obra, se presume una relación de trabajo. Si esa persona que usted le pidió y le dijo, pero es que tú lo trabajabas por mí y lo acredita, ¿cómo lo acredita? Bueno, señor juez, yo era diseñadora gráfica, yo llegaba a las 7 y 45, salía a las 3 y 30 de la tarde y yo hacía esto, 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 este es mi trabajo, usted podrá verlo a través de las redes sociales, esto es lo que yo hacía. ¿Existe una relación de trabajo? Yo no le hacía contrato porque la persona era un extranjero ilegal. Sí, tal vez uno quiera ayudar a algunos extranjeros, que eso ya prácticamente se ha eliminado bastante, pero estamos incurriendo en otra falta, en una sanción, de tener trabajadores sin el permiso de trabajo, esto con los extranjeros. Dos, todo contrato se presume por término indefinido, salvo que se prueba que es por obra o por tiempo definido y que el objeto de la prestación permitida que nos permite este contrato de trabajo. Si usted contrata a una persona y no le hizo contrato de trabajo y después de seis meses usted le dice que el contrato es indefinido, ya no lo puede hacer porque el artículo 737, escuchen, 737 que habla de la parte procesal, dice que todo trabajo se presume por término indefinido. Usted tendrá que apenas contrata al trabajador y tiene que ser antes de su contratación hacer un contrato con tiempo definido, indefinido y obra determinada porque si no lo hace lamentablemente ese trabajador la naturaleza la naturaleza los contratos son verbales o escritos. En ausencia del contrato escrito se presume el contrato verbal. ¿Y cuál es el contrato verbal? El que usted le dijo al trabajador empieza mañana, no le hizo contrato de trabajo entonces indefinido. 13 La relación de trabajo termina por despido, miren lo interesante de esto, es la empresa la que tiene que probar que el trabajador no lo despidió y ¿cómo lo prueba? Con una carta con una carta que dice estimada señora Juana Pérez por medio de la presente nuestra empresa quiere manifestarle que en base al artículo 78 del código de trabajo usted lo pasó el periodo probatorio razón por la cual damos por terminada la relación de trabajo. Ese no es un despido porque usted está haciendo alusión al artículo 78 del código de trabajo donde dice el periodo probatorio pero ojo hay muchas empresas que cada vez que le renuevan los contratos a sus trabajadores le ponen una cláusula de periodo probatorio eso no es correcto lo que pasa es que tendríamos que hablar por eso es que vamos a iniciar la semana del derecho laboral si yo tengo una empresa de químicos y yo contraté a un trabajador y le puse su contrato de trabajo la cláusula que está contemplada en el artículo 78 del código de trabajo periodo probatorio y se le venció el contrato porque era un contrato a ocho meses y después yo tengo una empresa de construcción este trabajador también sabía de construcción y lo contraté con otra empresa de construcción que hace otra actividad que no tiene que ver nada con lo primero que la contraté a la persona se le pagaron los vacaciones el décimo y todo lo que le asistía en la segunda empresa yo le puedo poner un periodo probatorio porque es otra actividad pero lo que yo he visto como abogado laboralista es que se le renueva el contrato y le vuelven a poner la cláusula de periodo probatorio y eso es ilegal cuatro la naturaleza del código de trabajo el artículo 737 dice el despido se entiende sin causa justificada ¿qué significa eso? yo siento que el código de trabajo ha sido un poco malévolo ya que siempre pone el empleador como el malo porque dice se entiende sin causa justificada ¿a qué nos referimos? al despido entonces la empresa la que tiene que probar que el despido fue justificado algo importante que a mí me consultan mucho es el punto 5 del 737 del código de trabajo acreditada la existencia del contrato escuchen esto en dos fechas distintas dentro de un mismo año se reconocerá su interrupción o sea que si dentro de un mismo año hay dos fechas dos contratos de trabajo es ininterrumpido la relación es continua muchas veces los empleadores tratan de pagarle a los trabajadores y no le dan el cálculo de el descuento que tenga que ver el salario pero este artículo dice demostrando el salario ordinario de vengado en los últimos tres meses de servicio se presumirá a favor del trabajador que dicho salario es el que él le vengaba el 7 dice demostrando el pago del salario ordinario correspondiente a seis meses consecutivos según la periodicidad convencional reglamentaria o acostumbrada en la respectiva empresa se presumirá que los salarios ordinarios por el tiempo anterior han sido pagados y demostrado el pago de la remuneración de las vacaciones por tres años de trabajo se presumirá que están pagas las causadas por los años anteriores entonces yo vuelvo y repito quiero hacer alusión al artículo 737 nosotros estamos ubicados en la vía Ricardo Jota Alfaro edificio Golden Point Tower piso 21 oficina número 15 si usted necesita mire yo me he desempeñado como abogado laboralista penalista civilista migración a mi me encanta estudiar cuando usted contrata un abogado que tenga plena experiencia para que usted empresa no tenga problemas o usted trabajador se le garanticen los derechos irrenunciables en la parte de abajo está nuestro correo de nuestros números esta semana iniciamos videos que tendrán que ver con lo siguiente el contrato de trabajo la desvinculación estamos hablando del despido el cómputo de las prestaciones económicas y la parte procesal legal vuelve y repito el trabajo de nosotros como firman abogados es y este canal de responsabilidad social muchas personas no tienen el dinero para pagar un buen abogado entonces lo que hacemos es una contribución como abogados litigantes para que aquella persona que tenga una necesidad esté orientado y si su necesidad es muy amplia entonces usted puede salir sacar una cita remunerada pagada con nosotros bendiciones gracias